Hola amigos de Famoso Sin Censura, ¿cómo están? Los saluda Jorge Volcova y el día de hoy vamos a preparar un delicioso licuado de plátano con algunos arándanos y algunos antioxidantes que a mí me encanta para poder empezar el día. Acompáñenme y síganme en la pista para que veamos cómo se prepara, paso por paso. Ok, para esto vamos a necesitar, o vamos a comenzar con moras. Estas son buenérrimas porque es uno de los mejores antioxidantes que van a encontrar. Y lo pueden conseguir también en cualquier mercado, en el súper, a un precio bastante accesible. También tenemos fresas, medio plátano, ya lo tenemos. Esto también es bien importante, vamos a necesitar también media taza de col. Aquí la vamos poniendo. Yogurt griego, esto es bastante light, ya que el yogurt entero, pues bueno, tiene un poco de más calorías. Lo que queremos es seguir la dieta, ¿no? Ahí vamos. Listo. Y bien importante también la miel. Miel de abeja porque esta es la que más nos va a funcionar también como un buen antioxidante, además ayuda a reforzar el sistema inmune. Listo. Ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora, lo último que vamos a echar es la leche. Vamos de a poco porque estamos metiendo bastantes ingredientes en nuestra licuadora. No se les vaya a desbordar. Ahí está. Ya lo tenemos listo. Y ya por último vamos a mezclar todos los ingredientes en nuestra licuadora. Y ya por último vamos a los ingredientes en nuestra licuadora. Deben que se mezclen bien, porque en mi caso, por qué, no me gusta que tengan tantos rombos. Ahora este licuado les puede servir también como un pre-entreno o simplemente para continuar la dieta y pues mantenerlos en línea. ¡Delicioso! Pues esto fue todo amigos, síganme en mis redes sociales por favor como arrobajorgevolcova y espero que les haya gustado la sección de hoy de cocina.